Música Desde Carnaval de Morón volvemos con un nuevo programa de encuentros con personalidades y personajes relevantes de esta fiesta. Hoy hablamos con los pregoneros juveniles de esta fiesta, de este Carnaval 2020. Hoy es un programa emotivo, uno de los más importantes de este Carnaval. Hoy hablamos con la cantera, con el futuro, con las semillas que harán posible que el Carnaval se mantenga en el futuro. ¿Cómo estáis, Mario y Yesenia? Bien, un poquito nervioso, pero bien, que ya debo hacer el Carnaval. ¿Y tú, Yesenia? Muy bien, nerviosa. ¿Nerviosa? Por el lunes. Bueno, hoy me gustaría que empezáramos hablando qué es para ustedes el Carnaval. ¿Cómo le explicáis a chavales y chavadas de vuestra edad qué es el Carnaval? Pues yo, la verdad, que yo pienso que el Carnaval no hay una palabra así que la defina. Porque el Carnaval tiene muchos ramos. Carnaval es desde el que se pinta un colorete mal pintado y otro igual, y sale a la calle y te canta dos tonterías que te hagan reír. Eso es Carnaval. Y también es Carnaval un teatro lleno de gente, esperándote a que tú suertes tus coplas y tus ideas. No es una palabra exacta que lo define. Carnaval es... Y, en global, una palabra no va para mucha gente. Ahí está. ¿Y para ti, Yesenia? Para mí, yo creo que la única palabra que define así por encimilla el Carnaval es magia. Porque, yo qué sé, tú para sentir lo que es el Carnaval tienes que estar adentro, porque se ve muy distinto. Y, no sé, es que tú cuando estás involucrado en él, encuentras sentimientos que tú antes no habías sentido. Y, pues, eso, hablando del reyón, eso lo queremos transmitir a los demás, para que se involucren en la fiesta. ¿Cómo llegasteis ustedes a la fiesta? Porque creo que habéis llegado de manera diferente cada uno. ¿Cómo empezaste tú, Yesenia? Yo, mi familia, nada. No es Carnaval. No es Carnaval. Yo escuchaba la comparsa de las niñas, de la Melinda, en la calle, de Xica, y siempre me había hecho mucha ilusión, pues, vela y todo, yo estaba flipando. Y, un año, pues, me puse súper pesa con mi padre, le dije que quería salir, que quería salir, que quería salir. Y, hablo con ellas, porque se conocían y tenían amistad. Y, pues, nada, para adentro. Y, aquí, hasta el día de hoy. ¿Y tú, Mario? Yo, gracias a Dios, eso siempre lo tengo en mi casa. Mis padres y mi madre son cantabaleros por los cuatro costados. De Xico y ya, pues, a mí también me vienen de Xico. Claro, soy canterano. Tú empezaste con la cantera de Manolete, y tú has empezado con Melinda. Pero a mí me gustaría que explicarais o que habláramos delante de las cámaras cómo creéis que gente, o chavales y chavalas de vuestra edad, ven el carnaval en el colegio. ¿Qué habláis del carnaval en el colegio? ¿Qué hacéis en el instituto? ¿O usted está ahí en el instituto? Pues, en mi caso, la verdad es que hay muy poco entendimiento entre el instituto y alumnado de carnaval. No se habla lo justo y necesario. El que habla con algún procesor es porque lo sabe, pero foráneo al instituto. No, que no le viene del instituto su arraigo. Este año hay un profesor de música en el instituto, en Moisés, que la verdad es que es el único, el único profesor que, por así decirlo, ha incentivado la fiesta en el instituto. Porque tú estás en el fray. En el fray. ¿Y en el colegio de la Inmaculada? Es un tema complicadillo porque es un colegio religioso y no es que sea una de sus fiestas favoritas. Pero la verdad es que hay las profesoras, sobre todo las de infantil, las que llevan primaria, se están intentando involucrar y ayudarnos en todo lo que pueden. Me ofrecen su ayuda todos los días. Y nada, tienen muchas ganas de que llegue ya nuestro pregón. Pero la verdad es que no es que sea... Bueno, eso es religioso, no es que anime mucho a los niños a involucrarse. A involucrarse en la fiesta. Y bueno, ya hablando un poquito de que este año soy, en cierta medida, protagonista de la fiesta, coprotagonista con Melinda, porque sois los encargados de dar pistoletazo de salida al carnaval juvenil e infantil. ¿Cómo estás llevando el pregón? ¿Os están ayudando? ¿Lo estáis haciendo por vuestra cuenta? ¿Cómo es hacer un pregón entre los dos? Porque es la primera vez que se va a hacer un pregón coetáneo. ¿Cómo es eso, Mario? Pues la verdad que no ha sido fácil. Para nada. Para nada fácil. Porque se mete también por medio de la Navidad y nos dan escasos dos meses, que ya habrá tiritos por ahí. Nos dan dos meses más o menos y entre esos dos meses se meten Navidades, que si uno con la familia, que si otro con los estudios. Los fines de semana. Los fines de semana. Pero se ha soportado, se ha llevado. Fin y al cabo, a ver lo que sale el 24. ¿Habéis tenido ayuda para el pregón? Sí, muchísimas, muchísimas. Y te lo agradecemos de corazón al padre de Mario, que es el que nos ha marcado unas pautas para sobrellevarlo, porque la verdad que ha sido muy complicado. Porque es el que la semana más le queríamos que nos falía. Y no, ya está acabado y todo. Está todo muy bien. Está como nosotros queremos que esté. Es lo más importante. Y nada. Que llegue pronto. Que llegue pronto. Y que, bueno, que os gustaría, ustedes que lleváis varios años desde un plano de canterano en los carnavales, ¿qué es lo que más os gusta de los carnavales y qué es lo que menos? De los carnavales de color. La verdad es que lo que menos me gusta lo tengo clarísimo. Y son comas estílicos el día del pasacalle. Eso, la verdad, es que yo no entiendo eso. Mi cabeza no asimila canterano y alcohol y droga. No lo asimila. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero dentro de una pauta, si tú sobrepasas esa pauta, que sí, que hay muchas personas que beben, que son puntos, un límite. Pero sobrepasas ese límite y es malo. Y se ven niños de 14, más chicos que yo incluso, 13, 14 años, tirados al lado de una fuente y yo muertos. Y eso no lo veo bien. Eso es lo que menos me gusta. Sin duda. Y a ti, yo soy yo. El concepto entre los jóvenes del carnaval. Para ellos el carnaval es un sábado, que se sale disfrazado y pues a beber. Y de paz, total. O sea, que tenéis claro que el problema del concepto de los carnavales en jóvenes es de fase. Totalmente. Eso es un gran problema. Ahora entraremos un poquillo en eso. Pero ¿qué es lo que más os gusta? Disfrutar. Es que es la palabra. Disfrutar con mi comparsa. No solo disfrutar el remedio del carnaval. Mi comparsa me chiligota, porque yo también... Tienes facetas chiligoteras. Sí. Más que comparsista, porque este es mi primer año en una comparsa, pero... Pues claro, me gusta. Disfrutar con mis amigos, los días de ensayo, que si no sale una cosa, repetirla mil veces. Eso es lo más bonito que tienen, que muchas personas lo ven. Pues a mí me gusta desde el primer ensayo hasta cuando ya acabamos y en cuestión de medir hasta otra vez. Que no sé, el carnaval me gusta todo. Te lo juro. Menos que dame ronca, te lo juro que lo odio, porque es una impotencia increíble. Pero es impotencia, pero es bonito, porque estuve de mayo la voz, pero de hacer lo que es que es. Bueno, otra de las cosas que no nos gustan los carnavales, y creo que lo vamos a compartir, es el domingo, cuando termina. ¿No? ¿Es solo no ser domingo cuando termino el carnaval? Se hace un poquito pesado, pero... Se lleva. Se lleva. ¿Por qué? Porque yo tengo ganas de saber quién es el siguiente pregonero. Yo tengo ganas de ver quién se ha llevado el concurso de disfraces. Entonces, si te gusta el carnaval, vas a ir a esa carpa y vas a ver esto, lo otro, y para ti no acaba el carnaval nunca, si te gusta verdaderamente. Para mí el domingo, sí que es verdad que te deja un poco tocar este. Es presivo, es un poquito de presivo. Ya el trécon y ya se está acabando, pero en verdad no acaba, porque el carnaval los 365 días del año, y bueno, más este año que en marzo lo dejo en Caldo Aragón, y en marzo, por ejemplo, mi compadre lo sigue cantando hasta mediados de marzo. Y ya empezando verano estamos estallando otra vez, así que... hay pocos meses que es lo que no haya carnaval. A mí también hablaríamos, y me gustaría que habláramos, de qué cambios creéis que necesita la fiesta, porque ustedes habéis visto que el carnaval tiene muchos días de calle, muchos días de eventos que se producen desde la tagarnina hasta el domingo en el entierno de la tagarnina. ¿Qué cambios creéis que hay? ¿Qué hay que meter? Por ejemplo, hay gente que dice que quiere un concurso, otra gente que considera que es necesario volver a la fórmula anterior. Ustedes aquí habéis visto un carnaval y otro. ¿Qué veis que necesita la fiesta y qué cambios creéis que hay que meterle? Yo, la verdad, que lo he hecho muchas veces. Este año sí hay un montón de ocupaciones, pero había otros años que le ha faltado ganas a la gente, ganas a los carnavaleros de salir, de animarte. Después, para mí, para mí, personalmente, un concurso no es necesario, personalmente. Pero a otra persona sí le hará falta un concurso. Para mí, personalmente, no me hace falta un concurso. Para mí tampoco, la verdad. No soy partícipe. No, porque, bajo mi opinión, eso lo que haría es provocar rivalidad. ¿Y ustedes? ¿Hanéis visto rivalidad en los carnavales? Sí. Sí. Este año la hay. Este año la hay. ¿Y por qué hay rebelidad en los carnavales? Porque ser sobrepotente, ser sobrepotente, yo soy el mejor. Aquí nadie es mejor que nadie. Tú sacas tus letras y tú dices lo que tú quieras y tú sacas tus letras y dices lo que tú quieras. Entonces, si esto no va con esto, pues ya está, cada uno por su lado, pero tú no puedes alegarte tú encima porque tres personas te echen piloto. La verdad es que eso no me parece bien. A ver, los que fueron al pregúntario yo veo, a mí se me ha quedado una palabra que ya dijo, que digo, en esa fiesta hay carnaval, hay carnavaleros de primera y carnavaleros de segunda y yo estoy totalmente de acuerdo porque veo que ya bajo el concepto de que unos pueden tener un poco más de privilegios que otros por el hecho de que hay agrupaciones que por algunos hechos pues gente de dentro se ha creído superior, que vale, que cante muy bonito pero no tiene por qué menospreciar a las demás. Bueno, y ya entrando más en el pregón, ¿qué se puede contar del pregón? ¿Qué va a haber en el pregón? Queremos que sea un pregón ameno, que no queremos meternos mucho en detalles carnavaleros, hablar de autores y eso que queramos, pero no se puede porque la juventud en sí no es muy conocedora. Y pues nada, que nuestro mensaje llegue y que cada vez se vaya a más y se anime más gente. ¿Qué quiere que diga? Ha dicho nada. Va a ser un pregón en el sentido de explicativo porque yo recordando los pregones juveniles e infantiles que se han producido en esta última etapa, Carlos Martín hizo un pregón enfocado a qué era el carnaval, explicando en cierta medida a los jóvenes y a chavales un poco explicándoles y acercándoles qué era el carnaval de Morón. El año pasado Curro hizo también un pregón muy emotivo, más personal, etc. ¿Qué vamos a encontrarnos con ustedes? La verdad es que yo creo que es completo. Tiene su parte explicativa, su parte interactuada y es que su cosa que ya se despedirá que se derruya. ¿Nuevos disfraces de pregonero? Totalmente. Sí. Importante. Importante. Bueno, pues desearos un feliz pregón el día 24 que esté el teatro lleno, que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien y no puedo decir más. Ahí tenéis la cámara si queréis comentar algo, si queréis invitar a alguien. Pues yo la verdad que me gustaría a los mayores que vean nuestro pregón por la tele, ya que no pueden estar con nosotros allí, que la verdad que me duele mucho, que no os puedo hacer una jornada a puertas abiertas, incitarlos a que lo vean por la tele que también habrá pa' ellos. Sí, ahí pa' ellos. Ahí pa' todos. Ahí pa' todos. Ahí pa' todos. No está completito. Pues bueno, lo dicho. Feliz carnaval y a disfrutar de este pedazo de pregón. Muchas gracias. Muchas gracias.